El incendio de Viana do Bolo, que se encuentra activo, ha arrasado ya 190 hectáreas, según la última estimación de la Consellería de Medio Rural. El fuego comenzaba sobre las ocho y media de la tarde del jueves, en la parroquia de Vilar de Milo, y llegó a registrar hasta cinco focos diferentes, lo que hace sospechar de su intencionalidad, a lo que hay que sumarle que se declaró cuando los medios aéreos apenas podían trabajar. En su control han trabajado hasta ocho helicópteros, ocho aviones, 17 motobombas, 31 brigadas, dos palas y nueve agentes. De este modo ya es el de mayor superficie arrasada en esta campaña de alto riesgo en Galicia, al superar las hectáreas calcinadas en el fuego de Berín, que continúa estabilizado. A la una y media de la tarde de hoy se declaraba otro nuevo incendio en la localidad de Infesta, en Monterrey, como consecuencia del fuego tuvo que ser cortada la carretera Ourense 1018, que enlaza la Nacional 525 con Cualedro. Se trata del segundo fuego en esta parroquia esta semana.